Música 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 Si yo no esperaba que te quedaras como en querer cantar con él No creo que te he tratado como ahora, es que no pude decir Y si te voy sobre tu amor, yo no te guardaré en mi amor No creo que te he tratado como ahora, es que no pude decir Y si te voy sobre tu amor, yo no te guardaré en mi amor No creo que te he tratado como ahora, es que no pude decir Y si te voy sobre tu amor, yo no te guardaré en mi amor Y si te voy sobre tu amor, yo no te guardaré en mi amor, yo no te guardaré en mi amor Y si te voy sobre tu amor, yo no te guardaré en mi amor